Un saludo. Dado que hicimos un video relacionado con cómo detectar si de pronto alguna de las librerías o archivos principales del sistema operativo había sido modificado o de pronto comprometido, pues surgieron varias inquietudes de muchas personas las cuales agradezco, tanto a través de LinkedIn como de Twitter, como de WhatsApp también, donde me preguntaban, bueno, perfecto, ¿y qué pasa si mi máquina está infectada? ¿O qué pasa? Como me acotó una persona en LinkedIn me decía, pero esto no es la solución definitiva o podríamos estar contaminados o infectados sin que este tipo de herramientas detecten el malware. Es totalmente cierto. Por eso hacía énfasis que básicamente es detección de modificaciones en librerías o en archivos del sistema operativo que podrían, digamos, darnos un indicio de que estamos infectados. Como me pidieron el tema, pues me veo la obligación realmente de hacer dos videos distintos, aunque el tema de malware me apasiona y podría hacer muchísimos videos, de hecho tenemos un curso orientado específicamente a análisis de malware. Me veo la obligación de hacer dos videos. Uno para usuarios no técnicos y otro para técnicos. Entonces comencemos hoy con el de no técnicos. ¿Qué pasa? Hay varias herramientas que existen que nos pueden ayudar muchísimo para poder determinar si estoy infectado con malware y adicionalmente resolverlo de una vez, que era la pregunta que me hacían en LinkedIn. Entonces voy a mostrarles dos herramientas muy interesantes. Una de Kaspersky, que se llama el Kaspersky Rescue Disk, es una versión ISO que nosotros podemos descargar y luego quemarla en un CD-ROM o si prefieren montar una memoria USB con ese ISO para poder arrancar la máquina, bootearla, arrancar la máquina con esa memoria USB o con ese DVD o CD que ustedes graben y él automáticamente va a hacer un escaneo de nuestra máquina y nos va a determinar si está infectada la máquina, si la puede desinfectar, etc. y nos va a dar un panorama muchísimo más claro y más preciso. Entonces, les voy a dejar este enlace en la descripción, el Kaspersky Rescue Disk CD. Muchos fabricantes anti-malware tienen este tipo de herramientas. Les puedo mostrar este y también les quería mostrar este de Dr.Web. También tiene un Live Disk, que son distribuciones, las dos distribuciones Linux boteables, que nos permiten hacer eso, detectar si estamos contaminados con malware y eliminar ese malware. Entonces, digamos que ya lo descargamos. Aquí simplemente le doy un download y pues él me va a traer la opción de descargar. Ya yo lo descargué, descargué los dos. Entonces, vamos a ahorrar ese tiempo allí. Al descargarlo, por ejemplo, el de Kaspersky me entrega este archivo ISO. Entonces viene el tema. Bueno, grabo un DVD o creo una memoria USB boteable. En este caso vamos a crear una memoria USB boteable. Que una vez desinfecte. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta también muy útil que se llama UnetBootin. También voy a dejar el enlace en la descripción. Donde lo que hace esta herramienta es, tomando un ISO como el que descargamos de Kaspersky, poder montar una memoria USB boteable con ese ISO que descargamos. Y el procedimiento es superamente simple y lo vamos a mostrar de una vez. Vamos a correr el UnetBootin como administradores en Windows 10 de 64 bits. Puede correr en plataformas Windows 7, etc. Y aquí lo tenemos. Entonces nos dice, esta herramienta puede decirle qué distribución de Linux vas a montar. O seleccionar puntualmente el archivo ISO que vas a utilizar como imagen para crear la memoria boteable. Entonces le voy a decir ISO y voy a seleccionar el Kaspersky que descargamos. Que es este, el CapRescue 10. Listo. Debo colocar la memoria USB, por supuesto, en la máquina. Permítanme un momento la conecto. Que nos la tome nuestra máquina virtual. Vamos a decirle que nos la conecte a nuestro Windows 10. Entonces, listo, ya está conectada la unidad E, como pueden ver. Y entonces aquí voy a decirle tipo unidad USB, unidad, vamos a decirle la unidad E. Cometí el error de no haberla conectado primero a la virtualización antes de cargar la herramienta. Entonces la voy a cerrar y la vuelvo a abrir como administrador. Listo. Entonces le decimos ISO, le digo que es el Kaspersky. Aquí está. Y ahora sí vemos la unidad E. Útil, si de pronto ustedes lo hacen una virtualización, ven lo que pasa. No les va a fallar. Unidad E y le digo aceptar. Entonces, él comienza a hacer la creación de la memoria boteable. Esto va a tomar un tiempo. Entonces voy a pausar el video y continuamos cuando haya terminado. Bien, terminó ya, como ven. Y pues nos dice que la instalación está completada. Que después de rebotear, pues podríamos validar, digamos a través del BIOS, arrancar nuestra máquina con la memoria USB. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer es reiniciar la máquina. Voy a hacerlo y voy a hacerlo directamente con el ISO. Voy a decirle a esta máquina que reinicie. Muy bien. Reinició. Acá nos dice que le demos clic para, o enter, perdón, para seleccionar el menú. Y podemos escoger en qué idioma vamos a arrancarla. Vamos a decirle que en inglés. Listo. Entonces el acuerdo de licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces voy a decirle 1 para aceptar el acuerdo. Entonces nos pregunta, bueno, lo quiere en modo gráfico, en modo texto, información de su hardware, botear del disco duro normal de la máquina, rebotear o apagarla. Entonces le voy a decir que lo hagamos en modo gráfico. Y ahí comienza el proceso de arranque. Miren, ahí comienza a llenarse una barra. Recuerden que esta herramienta tiene que actualizarse también. Entonces habrá un momento donde nos pide una actualización, conexión a internet, etcétera. Porque obviamente tiene que bajar las últimas firmas anti-malware para detección. Entonces ahí ya está trabajando. Está montando los discos. Está conectado a la red cableada, como pueden ver. Aquí nos pregunta cuál es el sistema operativo. Voy a tomar el Windows 10, que es el que tiene la máquina. Como ven, todo es muy automatizado. No hay que modificar mucho. Entonces nos dice, bueno, ¿qué quiere que escanee? Le voy a decir que me escanee el disco C. Cualquier tipo de objeto de inicio oculto. Y los sectores de arranque de los discos. Supremamente importante, porque mucho malware, digamos, estamos retomando una tendencia antigua, se oculta dentro del MBR, dentro de lo que se llama Master Boot Record, o sector maestro de arranque de los discos duros. Entonces, cogemos estas tres unidades, o estas tres áreas. Acá en My Update Center nos da información acerca de la última firma de anti-malware que tiene. Estamos al día de hoy, sin problema. Sí, perfecto. Vamos a decirle aquí, Start Objects Escape. Y ahí comienza el procedimiento. Como ven, es algo muy sencillo de hacer, muy rápido, muy fácil. Y pues, ya tenemos las bases de datos actualizadas al día de hoy. Entonces, pues, aquí nos va a hacer el rastreo. Me pareció útil dejar que corriera un poco, para poderles mostrar algo interesante. Voy a montar esto acá de tamaño. Listo. Ahí está corriendo ya por el 19%. Pues no voy a tenerlos aquí una hora. Es importante que vean que cuando va apareciendo malware, automáticamente va colocándose acá. Te va dando información. Tú puedes ver el reporte detallado, si quieres. En el Detail Report. Ustedes pueden ver los objetos que se han ido escaneando. Y pueden ir viendo en qué rutas tienen el malware. Una razón de utilizar este tipo de herramientas que no expliqué, es decir, utilizar un LiveCD, un disco boteable, digamos con su sistema operativo propio, y no usar el sistema operativo que ustedes tienen, porque algunos me dirán, pero ¿por qué más bien no instalar un antivirus y correrlo? ¿Qué ocurre? Si el malware está cargado en memoria RAM, es decir, su sistema operativo ya está infectado, el virus se ejecutó y se quedó cargado en memoria RAM, la posibilidad de que este malware afecte el comportamiento del antivirus es muy alta. Es decir, podría el antivirus pasar por encima de la infección sin detectarla y ni darles ningún tipo de alarma a ustedes. Por eso, cuando se sospecha una infección, es mucho mejor botear la máquina con un LiveCD, con un sistema operativo independiente del que ustedes utilizan, para poder tener mayor certeza en la detección y mayor precisión. Aquí ustedes ven la lista. Ahora, si quieren, pues esta máquina, le tengo bastantes malware puestos allí para que ustedes vieran un poco cómo se comportan. Acá, en cuarentena, ustedes tienen los distintos estatus, los que están en cuarentena, las que son amenazas activas, aquí ustedes pueden ver. No tenemos nada en cuarentena. Tenemos todo como amenaza activa, si ustedes ven. Bien, 73 archivos. Y ustedes, acá, pues podrían decirle desinfectar todos. Es decir, eliminar todos esos malware encontrados. Es su decisión, ¿verdad? Si ven que de pronto la eliminación del malware no va a afectar su sistema operativo, que para cada caso es único, no hay una forma de yo mostrarles ahora mismo y decirles, no, miren, si ustedes lo encuentran en tal ruta o tal otra, normalmente digamos que un archivo que no estuviera dentro de la carpeta Windows o que no hiciera parte de las librerías de sistema operativo, al eliminarlo de acá, de pronto, pues probablemente no dañe el funcionamiento de la máquina. Pero no lo puedo garantizar así. Entonces, bueno, ustedes pueden decir, desinfectarlos todos y lo que va a pasar es que se van a eliminar todos los malware que ustedes tienen allí. O si deciden llevarlos a cuarentena, colocarlos en una carpeta, digamos, contenedora, donde se asume que no van a tener riesgos, pero hace poco se detectó que algunas carpetas de cuarentena pueden ser afectadas y, bueno, lograr la ejecución del malware allí mismo. Entonces, ustedes deciden, si desinfectan o ponen en cuarentena. Acá tienen, pues, las amenazas detectadas y el reporte general, digamos, de lo que va encontrando. Entonces, como ven, aquí nos dice, bueno, más que todo tienes troyanos. Tenemos 89 troyanos en este momento, en esta máquina aquí. De hecho, la mayoría de los que le puse fueron troyanos de hecho. Entonces, bien, acá ustedes notarán también que en la pestaña status también hubiéramos podido decir neutralizarlos todos. Si yo le digo neutralize all, pues entonces en teoría los va a borrar absolutamente todos, ¿no? Ya ustedes deciden, o si le van a desinfectarlos todos. Luego, pues, la herramienta va a proceder a la desinfección. Puede pasar de que algunos no los puede desinfectar, sino que lo que va a pasar es que les va a decir que mejor lo coloquen en cuarentena porque no lo puede desinfectar. Ya ahí sí cada caso es único, pero por lo menos ustedes tienen un primer paso para poder determinar si ustedes están infectados, si tienen malware en la máquina o no. Espero que todo esto les haya sido de utilidad. Me excuso por haber tomado tanto tiempo, pero pues, quería explicar en lo posible todo lo que fuera, digamos, relevante. Entonces, pues como siempre, cualquier duda o inquietud que tengan, por favor planteenmela a través, ya sea de Twitter, a través de LinkedIn o a través de mi canal de YouTube en sus comentarios. Muchas gracias. Que tengan un feliz día.